Mi gente de Sanfer Box y me encuentro con Omar Chávez, quien tendrá un espectáculo este 20 de mayo en el regreso a los cuadriláteros de la dinastía Chávez. Los tres van a compartir cartelera. ¿Cómo te sientes de regresar y de estar aquí en Tijuana, por supuesto? Es bueno siempre estar en el ritmo, más aquí en Tijuana, que es una gran plaza, plaza de boxe, de gente conocedora. Aquí en el Estadio de los Cholos, un monstruo. Esperamos verlo. La perrera más grande del mundo. Así es. Y es un orgullo, es un honor estar aquí en la función donde están leyendas como Erick Morales, Jackie Nava, mi papá. Va a ser bonito. Esperamos no quedarnos ahí cortos, en estar muy bien, para dar una gran pelea. Porque como dice mi hermano, es un trampolín, porque va a haber mucha gente viéndonos. ¿Va a venir mejores oportunidades de lo que están? Mucha muchacha muy guapa. Yo hablo de esos trampolines. Mi hermana habla de peleas. Háblanos también de la actividad que vas a tener este año, Omar, porque ahorita mencionaste que vas a pelear. Eso es secreto. Ah, bueno. No, ya confirmadas están en Monterrey, 15 de abril y 20 de mayo. Y estamos muy cerca de que nos den la fecha para pelear después de esa. Ok, muy bien. ¿Y qué predicciones tienes tú para la pelea de tu papá en contra del Terrible Morales? Que decías en la conferencia de prensa que, bueno, tú admirabas mucho al Terrible Morales y por ahí dijo tu papá, ¿le vas a él? No, pues que mi papá es muy celoso. Pero, pues, lógicamente admiro a Eric Morales. Es un peleador, pues, que quien sea de mi edad, pues, lo miró pelear. Y más yo que mi hermano estuvo en funciones donde él participaba en las carteleras. Pues nada, va a estar buena. Pienso que Eric Morales ahí es medio... no se deja, pues, y no va a quedar que hacia atrás. Mi papá, pues, también siempre es una persona que, como dicen, entrena más que en sus últimos años de carrera. Se la lleva entrenando. Juventud al lado de Eric Morales, disciplina al lado de mi papá. Y va a estar buena, va a estar buena, ojalá y de seguro se van a brindar. O sea, ellos, Eric Morales es un peleador que se caracteriza por muchas veces hasta dejar la estrategia que le conviene por tal de brindarse al público. Y mi papá, pues, no sabe de otra más que ir para adelante. No, sí sabe, pues, pero es un decir. Sí sabe. Es su estilo, pues, es para adelante. Es su mejor manera de pelear. Claro que sabe boxear y sabe hacer muchas cosas, aunque no lo haya hecho en muchas de sus peleas. Pero seguro va a ir para adelante para que la gente se levante, pues, porque a él le gusta, y a los dos les gusta que la gente se levante. Son peleadores que gustan a la gente. Más allá de compartir cartelera con tu padre, ¿qué representa para ti que tu hermano esté de vuelta y estar junto a él en este 20 de mayo? No, pues, muy fregón, muy fregón. Lo acabo de ver hace un año. Sí, me da mucho gusto, mucho gusto. Pues, hay que invitar a la gente, entonces, a que no se la pierda este 20 de mayo. Claro, que estén ahí. Los boletos van a estar baratos, no como los de Calelo. Calelo. No, no es broma. Pues, nada, la gente que le guste el box, aquí va a haber, pues, de todo, ¿no? Todos colores, todos sabores. Viejitos, jóvenes, mujeres. Y, pues, que las muchachas guapas no falten nada. Ahí vamos a estar. Que no tengo novia. Somos Sanfe. No, 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 no.